Te puede hacer pentado en contra de tu vida, ahora esta agresión en contra de Juana. Es que al parecer como que quisieran es hacerle daño al bebé que ella te va a dar. Yo lo he estado pensando, Salvador, pero es que me cuesta creer. Yo creo que es así. Yo no quiero separarme de Juana por nada del mundo, Salvador, no quiero dejar de cuidar. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible por darte el apoyo que pueda, pero no tengo suficiente capacidad policial como para estar todo el tiempo aquí para cubrir todo. Claro, claro, entiendo. Pero creo que la cosa es más grave de lo que la imaginas. Ahora tengo que irme porque tengo que hacer algunas otras cosas en la oficina. Ha dormido mucho, eso es normal. Bueno, la verdad es que dormir, dormir no creo porque he estado muy inquieta. Si es que ha tenido pesadilla tras pesadilla. Pobrecita. Mira, parece que se está despertando. Mauricio. Mauricio, nuestro hijo. Hola, Fea. Ay, mi lipo. Ay, sí, Fea, sígueme diciendo, Fea. Espera que me levante esta cama y me eche una pinturita para no ver. En cambio tú te ves ahí con esa cara de un Fea. ¿Cómo te pones así? Mira, mi vida, ¿has sentido las contracciones? No. Lo que es que cuando me inyectaron que hay profundo. A menos que las haya tenido dormidas, ¿no? ¿Y te acuerdas con qué estabas soñando? No. No, ni idea. Ay, pero debe haber corrido con una loca para que no aguanto las piernas. Me duele todo el cuerpo. Mauricio, ¿se fue? No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? No se fue. Tiene que estar allá afuera. Si no, con su tía Eva, con... con... este... Salvador, que lo vino buscando. Catutica, mija. ¿Sí se puede saber? ¿A dónde va? ¿A dónde va su hermana? A ver qué pasó con Juana. Ay, santo niño de atoche, porque usted me habrá salido tan terca y tanto suda, mija. ¿Usted no se da cuenta que lo menos que puede hacer usted es ponerse en evidencia? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me vuelvo loca si no averiguo? Me vuelvo loca. ¿Tú no ves cómo estoy? Me estoy enfermando de los nervios, mamá. Necesito averiguar. ¿Sabe qué? De los nervios se va a enfermar y se va a morir, pero cuando la descubran y la metan presa, ¿cierto? Carlotica, usted no puede ir a meter las narices. ¿Dónde está esa muchacha, mija? Hágame caso. Pues entonces iré a la revista, mamá. Algo deben saber, pero con los brazos cruzados no me voy a quedar. Además, necesito saber de Mauricio. Ay, Carlotica, deje el afán, mija. Tenga paciencia, mi amor. Mamá, yo sé lo que hago. Tranquilízate. Pues yo no estoy tan segura de que lo sepas, Carlotica. Ay, ya, mi amor, quédate tranquilito, ¿sí? Mira, vamos a tener fe. Todo va a salir bien. Juana se va a recuperar y su bebé también, ¿sí? Ya, quédese tranquilo. Ven, un beso. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Chao. Ay, Dios mío, Dios mío. Que Juana no pierda a su bebé. ¿Se puede? Sí. Claro, deciré, adelante. Ay, ahora le traigo los documentos que Mauricio firmó a Enriqueta. Los señores de Miami no se pueden quejar. Esto se llama eficiencia, ¿no? Sí, claro. Gracias, deciré. Se los voy a hacer llegar de inmediato. Claro, porque Mauricio todavía se va a quedar unos días por allá en la playa. Así que, ya sabes, Enriqueta, cuenta conmigo para lo que sea. Estoy a la orden. Mauricio ya regresó, deciré. ¿Qué? ¿Cómo que regresó? Resulta que Juana estaba hospitalizada y Mauricio regresó de inmediato para estar con ella. Tío, estoy sumamente preocupada. Esta situación ha tomado un vuelco que, de verdad, no sé qué pensar. Hace un momento estuve hablando con Salvador y me hizo saber que lo de Juana no fue casual. Fue intencionado y ese ataque fue específicamente contra ella. Ajá. ¿Tú lo sabías? Que sí fue a propósito. La verdad es que yo lo intuí esa misma noche cuando pasó todo eso. Sí, es verdad. Yo no te dije nada, pero es que no quería preocuparte, no quería alarmarte. Ahora tú me dices, no es demasiada coincidencia. Primero el atentado en contra tuya y ahora lo de Juana. no, 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 no es una coincidencia. Es que hay alguien que está ensañado en contra de ustedes, que quiere hacerle daño y ustedes corren mucho peligro. algo así me temía, tía. No sé, me negué a reconocerlo, de verdad, no quería reconocerlo. Pero en estas condiciones yo no me separo de Juana, tía. Es más, si su familia no me quiere cerca de ella, yo me instalo en la puerta y le monto guardia. Ay, ¿sabes una cosa, mi amor? Hay que ver cómo el amor de Juana te volvió a ser el mismo que era antes. Un hombre apasionado, vital. Porque una cosa, ahora sí te puedo decir, parecías un robot. Créeme. Fíjate que con la situación tan difícil que estás viviendo y sin embargo estás vivo. Desde que estoy enamorado de Juana estoy, estoy vivo. Y otra cosa que te voy a decir, ya la familia de Juana no es tu enemiga. Bueno, un poquito menos, porque figúrate tú que doña Azucena ya no me habla con tanta antipatía y si ella que es la más difícil y la más fuerte de todos. Bueno, si fue Azucena entonces la mitad está ganada, ¿no? Sí, porque ya se están como convenciendo de que tú no solamente quieres al niño, sino que estás verdaderamente enamorado de Juana. ¿Cómo es eso que Juana está hospitalizada? ¿Qué le pasó? Bueno, aún las cosas no están muy claras, pero parece que unos malandros se metieron en su casa y la agredieron y... Ay, bueno, ahora está muy grave. Ay, ya, Juana. Pobrecita, chica. Esa pobre muchacha indefensa y embarazada. Pero es imposible, ¿verdad? Ay, definitivamente, chica, como hay gente mala en este mundo. Pues sí, la verdad que eso no tiene nombre. Qué desgracia. ¿Y cómo está? Enriqueta, fue muy grave. Pues sí, está grave. Corre en peligro la vida tanto de Juana como de su bebé. Yo estaba abajo en la cocina. Tenía muchísima sed y, bueno, estaba tomando agua. Serían cosas mías y yo escuché un grito. ¿Tú lo escuchaste? Bueno, eso sería segurito una gata montada en el techo que gritan igualito que los niños. Algo aquí no está bien. Hay un olor que no me gusta. Ay, bueno, ya, Juana. Dicen que las mujeres embarazadas sienten cualquier cosa, cualquier cosa extraña. Ay, ya, Juana, ya. Tú nunca has sido miedosa. Lo vas a hacer hasta la altura del partido. ¿Y eso? Ay, no, ya, Juana. Y mira, no me sigas contando porque me lo han contado mil veces y además te estás poniendo nerviosa, ya. Sí, lo que pasa es que...